Tú me aceptaste es tal y como soy, con mis fallas y hasta mi mal humor Te adaptaste a mi horario, no es sencillo estar con alguien como yo Si yo te llego a perder, yo no sé qué haré Si tus besos, tu boca, si lo bien que me tocas, solo tú me entiendes a mí Acepto, soy difícil, tú me calmas y no te enojas, es lo más me enamora Contigo soy Tony Dice, Pina Records, Gaby Music, Brian